Cuando empecé este canal, nunca imaginé el impacto que tendría en la vida de tantas personas que sueñan con venir a vivir a España. A través de mis videos intento mostrar la vida en este país de una manera auténtica y honesta. Sin embargo, conforme mi canal ha ido creciendo, me he dado cuenta de algo importante, la responsabilidad que conlleva mostrar la realidad detrás del sueño de vivir en España. Cada vez que entrevisto a alguien que ha emigrado de Hispanoamérica y comparte su historia de vida aquí, siento la importancia de mostrar no solo las partes bonitas y emocionantes, sino también las dificultades y los desafíos que enfrentan. Detrás de esas imágenes idílicas, de esas playas soleadas, de esas ciudades hermosas, de esos pueblos vibrantes, hay historias de personas que luchan por encontrar trabajo, que extrañan a sus seres queridos y que enfrentan barreras lingüísticas y culturales que nunca imaginaron. Es cierto que España puede ofrecer oportunidades y un estilo de vida que resulta tentador para quienes vienen de países como los nuestros, donde la falta de opciones hace que España parezca un destino ideal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que España también tiene problemas. Muchas veces emigrar no significa un cambio real para algunas personas, ya que su situación sigue siendo la misma, solo cambian de país. Además, en España también ocurre el fenómeno de personas emigrando a otros países debido a la falta de oportunidades. Mi objetivo al compartir estas historias no es generar un efecto llamada hacia España, sino más bien ofrecer una perspectiva completa y equilibrada de lo que significa emigrar a este país. Quiero que aquellos que sueñan con venir aquí comprendan que la vida en España, al igual que en cualquier otro lugar, tiene sus altibajos, sus momentos de alegría y sobre todo sus desafíos. Y como decía anteriormente, el objetivo de este canal es mostrar la realidad de vivir en España. Sé que nunca podría acercarme a esa realidad. Sin embargo, soy consciente de que mis acciones pueden tener efectos colaterales, incluso si no es mi intención. Y es por eso que quiero compartir con ustedes una entrevista que me ha ayudado a entender aún más sobre el tema del que les estoy hablando. Se trata de una mujer que decidió venir a España y que, según me cuenta ella, tomó esa decisión gracias a uno de mis videos. Fue muy importante para mí escuchar a Carolina. Su historia me compromete aún más en mi deseo de mostrar la realidad en este país. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vale, pues aquí estamos listos para hablar contigo. Tu decisión en un alto porcentaje se basa porque ves un video mío, tu decisión de emigrar. Ves un video donde estoy haciéndole un reportaje a una colombiana que vive en Palma, que trabaja haciendo limpieza de casas. Ella se llama Mónica. Y tuve ese video y ese video es fundamental para que tú tomes una decisión. ¿Es así? Así es. Bueno, pues, digamos que el video me motivó por su historia. Su historia fue muy fuerte, pero el video me motivó como a salir de mi zona de confort y tomar el riesgo. Yo lo tomé como por documentarme. Primero lo busqué para documentarme, para de pronto saber un poco qué debía hacer, cómo debía hacer. Y ya después fue la motivación. Lo miré varias veces y yo dije no, ya. Esa fue la decisión. Tú ya estabas con el proyecto de emigrar a España. Y lo ves. O lo ves y ahí empieza ese deseo de emigrar a España. Bueno, el deseo de emigrar, yo pienso que es de hace mucho tiempo. Yo estoy hablando de años. Pero por cuestiones económicas y falta de recursos, pues, no había tomado la decisión. Tomo la decisión en serio y empiezo a buscar la forma de defenderme, de buscar la forma de cuando yo llegue, qué voy a hacer, cómo me voy a defender. Y es ahí cuando comienzas a investigar por tu propia cuenta en internet y me encuentras. Encuentras un video mío donde estoy entrevistando a Mónica y Mónica cuenta su historia, que de hecho es una historia bien difícil, que Mónica le tocó bien duro. Y ahí es donde dices, no, definitivamente sí voy a tomar la decisión de emigrar. Sí. De hecho, su historia me levantó el ánimo porque a pesar de que a ella le fue como le fue al principio, el final, por así decirlo, de esa historia fue muy positivo. Porque ella logró ubicarse, estar mejor. Entonces, eso fue lo que me levantó el ánimo. Vale, no, yo empiezo preguntando todo esto porque sí, como te decía hace un momento, trato de entender qué significa para un tipo de público lo que es los contenidos que creamos. Está bien claro y siempre lo he dicho que mi intención no es promover, no es incentivar, pero evidentemente pasa. Muchas personas se influencian por una entrevista y hay que vivir con eso, no? Hay que hay que lidiar con eso porque está el que dice eso es efecto llamada. Hacer un contenido como esto es efecto llamada para generar una migración irresponsable y está el que dice, pero es que en este canal solo hablan desgracias y solo hablan de lo malo. Entonces ahí está como esa batalla que tengo quizás yo para lograr un equilibrio que no sé si lo vaya a lograr. Pero como te decía, si me gusta ahondar en el tema, es importante entenderlo, es importante ver cómo lo ven. Por ejemplo, en este caso tú que estás en Colombia, bueno, que estabas en Colombia, estás a ver si estoy en lo correcto. Tú empiezas a decir, bueno, voy a viajar, voy a migrar, empiezas a buscar los medios económicos, pero en toda esa búsqueda también tratas de encontrar información. Y la información, pues, ¿dónde la encuentro? En internet. ¿Qué me encuentro? Un youtuber creando contenidos, haciendo entrevistas y comienzo a ahondar un poco más y me encuentro un video que me motiva, que dice, bueno, si esta señora pudo, le tocó difícil, le tocó duro porque a Mónica le tocó hormigas en la calle, la tiraron a la calle y bueno, ahora está trabajando actualmente, está echando para adelante. Yo también puedo. Pero también está esa otra parte, el riesgo de, uff, ¿qué pasa si no me va como ella? Porque no a todo el mundo le va igual. ¿Lo pensabas en ese momento? Sí, claro. De todas formas, la inmigración es inminente. O sea, yo no lo veo como porque las redes sociales las estén promoviendo. Es inminente. Y todos los seres humanos buscamos algo mejor para nosotros y para nuestras familias. Y pienso que, digamos, un contenido como el tuyo es positivo porque, porque de todas formas no vamos a llegar como tan perdidos, como tan asustados. Pienso que documentarse es importantísimo antes de tomar una decisión como esta. Yo busqué muchos videos, pero ninguno logró como, como enredarme tanto como el tuyo. Morcio, yo te vendí la idea, pues. Eh, digamos que no tanto así, pero sí me motivó mucho. Vale. En tu actualidad, antes de, porque sí quiero seguir tocando el tema, me gustaría, bueno, voy a dejar esa pregunta para luego. Mejor te lanzo una para seguir con el tema. Expectativa versus realidad. Lo que viste en ese video se parece a lo que vives tú porque ya estás en España. Han pasado seis meses desde que emigraste. ¿Cuál es esa expectativa que traías versus la realidad con la que te encuentras basándote en el video que viste? Bueno. No he corrido con la suerte de ella de pasar malos momentos. Mucho, o sea, sí he pasado malos momentos, pero digamos no como los que ya pasó. Eh, he conocido gente muy buena. Eh, de por sí que mucha gente habla mal de los españoles. Eh, yo no puedo decir eso porque he conocido gente muy buena. Como gente que sencillamente es desconfiada. ¿Sí? Pero yo he conocido gente que, pues, de por sí han sido amables. No me han tendido la mano, pero han sido amables. Entonces, digamos, cualquier pregunta, cualquier inquietud, tengo la respuesta, una respuesta justa y ya. Eh, en cuanto al diario vivir, digamos que ahorita siento como, como miedo, como, como una angustia, ¿sí? Pero digamos que esa angustia es porque en el momento no tengo una estabilidad. Pero seguramente ya cuando me pueda ubicar mucho mejor voy a estar mejor porque a comparación de estar en Colombia, no estoy hablando mal de mi país, pero sí se encuentra cierta tranquilidad, cierta paz. Y en el tema laboral, ¿cuál era tu expectativa? Y vuelvo y digo, no me quiero salir del tema video, de este tema. ¿Cuál era tu expectativa al ver ese video? Bueno, decías, bueno, yo también voy a conseguir un trabajo, ¿cómo es la realidad? ¿A qué realidad te enfrentas en el ámbito laboral? Bueno, yo en mi país estaba acostumbrada a hacer de todo, porque si me quedaba sin trabajo y mañana me decían, hay que barrer calles, yo lo hacía. Y acá me pasó lo mismo, pero cuando llegué ya a enfrentarlo fue fuerte, digamos. Llegué a cuidar un matrimonio y el señor está en cama. Él ya no se puede levantar solito. Bueno, sus necesidades las hace en un pañal. Y yo nunca había hecho eso. Para mí eso era nuevo y fue difícil. Y fue difícil aprender y me untaba y me pasaban tantas cosas. Pero finalmente lo logré, ¿sí? Que eso es lo que uno como ser humano, esa es como la recompensa del esfuerzo. De que se puede lograr. O sea, digamos que no había pensado en llegar a cuidar a personas porque no tenía la experiencia. Siempre existe como la duda, ¿será que yo puedo hacerlo? ¿Será que lo voy a hacer bien? Es una responsabilidad. Pero lo hice. Y digamos que para llegar acá, uno tiene que venir con la mente abierta de que va a llegar a ser lo que le toque. Aquí no es que puedo elegir o puedo pasar una hoja de vida y me van a decir que sí. No. Aquí hay que sobrevivir y hay que hacerlo bien. Tú decías que llegaste a hacer algo que no pensabas que ibas a hacer. O sea, ¿cuál era esa expectativa desde allá? Cuando estás ahí en Colombia, cuando estás sentadita ahí frente al computador viendo información del uno y del otro porque te encuentras con mucha información. Y tú decías, bueno, dentro de ese anhelo, ¿cuál era el anhelo? ¿Llegar a ser aquí qué? Nunca, nunca lo, nunca lo pensé. De pronto solamente veía videos de limpiar, de limpiar y ya tenía como mentalizado que venía a limpiar, a limpiar. Porque esa es la fama, ¿no? Que aquí, y de hecho a mí me dijeron, no estoy aquí, tiene que llegar a limpiar porque aquí no hay más, o a cuidar señores. Pero digamos que pienso que hay que soñar un poquito más, ¿no? Y estoy segura que de pronto se pudiera hacer algo como un servicio al cliente, como una atención más personalizada y mejor. ¿De qué ha servido todo eso para afrontar la vida aquí en España? Yo creo que esa es una preparación psicológica. Yo creo que ese fue el batallar de casi toda mi vida laboral. Desde que empecé a trabajar, desde que era una niña. Y pienso que, bueno, yo te dije, yo creo en Dios. Y yo pienso que Dios me estaba preparando para un momento de estos. Entonces, diría, bueno, usted quiere salir adelante en otro lado, pues, bueno, ya se va preparadita. Eso es lo que yo pienso. O sea, hace seis meses llegaste a este país. ¿En la actualidad estás trabajando? No. Ya llevo un mes sin trabajo. Ok. Y ese mes sin trabajo no te ha llevado a replantearte esas ideas que tenías en un principio. Decir, bueno, allá la cosa es complicada, pero sé que voy a conseguir trabajo. Pero ha pasado un mes y no has podido encontrar un nuevo trabajo. Llegar aquí me enseñó a ser más positiva, ¿sí? Porque cuando uno está en su zona de confort, solamente piensa en hacer el día y pasar el día, ¿sí? Porque acá uno aprende a creer, acá uno aprende a tener esperanza. Y yo no he perdido esa esperanza porque Dios me dio una oportunidad. Y porque estoy segura que trabajando honradamente, honestamente, una persona puede salir adelante. Y no pierdo la fe. Sigo adelante con mis planes, con mis proyectos. No pierdo la fe. Sí. Cada persona o cada individuo que toma la decisión de emigrar, de viajar, de cambiar de lugar, de irse para otro país, vive una situación muy diferente al otro. Es decir, comparar tu situación, como por ejemplo, con la de Mónica en la del video, es totalmente distinta. Yo veo una diferencia en que Mónica le tocó totalmente sola. Tú tienes alguien de tu familia que te acogió y que te puedes permitir un mes sin estar con un trabajo. Imagínate tú donde estuvieras en un lugar donde no está alguien apoyándote en esa parte, no te reciben en su casa. ¿Cuál sería tu situación en este momento? ¿Lo has planteado? Sí, sí, yo creo que estaría pasando de pronto la misma historia de Mónica. Es difícil y no sabría qué hacer. Pero seguramente en el momento algo inventaría, algo haría, no sé. O sea, por todos los medios trataría de sobrevivir, pero no de devolverme. Sí, lo digo porque es chévere hacer este tipo de reflexiones. Yo, como te decía hace un momento, yo trato, no sé si yo sea responsable con mi contenido. Cuando digo responsable, me hablo de responsabilidad social, que genere falsas expectativas en las personas que ven los contenidos. Siempre trato de ser equilibrado, de mostrar lo más cercano a la realidad que se vive en España. No maquillamos, no tratamos de venderle la idea de un paraíso. No porque no es mi intención. Yo no, a mí no, o sea, no tengo intereses personales en que la gente migre o no migre. O sea, no tengo ese interés porque yo detrás de esto no vendo nada. Yo no vendo un viaje, yo no vendo una asesoría, yo no vendo nada. Yo lo que trato es de que la realidad sea, o sea, que los videos muestren lo más cercano a la realidad posible, pero eso creo que no va a ser posible nunca. Entonces, por eso te pregunto todo esto y me gusta que hagamos este ejercicio porque está recién llegada, porque en gran parte tu decisión la tomas basada en un video. O sea, pones toda tu esperanza de migración porque viste un testimonio y eso a mí me impacta y me genera aún más responsabilidad social. Porque, ejemplo, si tú estuvieras en la calle en este momento, yo me estaría sintiendo, uff, oiga, venga, analicemos todo esto porque algo está pasando, o algo estamos haciendo mal, ¿ya? Entonces, hay algo que es muy, muy claro, que cada persona tiene un proceso diferente. Basado, por ejemplo, tú te basas en un video, pero tu historia no se ha parecido a la del video, por ejemplo. ¿Ya? Es un proceso. Tiene que pasar un tiempo determinado, no sabemos cuántos. Algunas personas hablan de un promedio de dos años para poderse lograr una estabilidad cuando se migra y con las personas que yo hablo. Noto que sí, que hay personas que logran una estabilidad antes u otras logran, no lo logran. Hay gente que tiene 10 años aquí y no ha podido sacar la cabeza del hoyo donde están. Entonces, sí es bueno que hagamos este ejercicio, que hablemos de este tema para que otras personas que por X o X motivos se encuentren en un video como estos reflexionen, porque eso sí me gustaría. Yo nunca digo no migren o migren, pero sí por lo menos que tengan esos ejemplos o esos espejos para reflexionar y decir, bueno, ¿qué tan cierto es todo? Porque nos basamos mucho en una frase que yo creo que deberíamos quitarla de nuestro vocabulario y es que la suerte del gavilán no es la misma del garrapatero. Y uno dice, ah, es que eso que le está viviendo esa persona a mí no me va a pasar. Eso no me va a pasar. Yo voy a hacer la excepción a la regla. Yo voy a hacer, si uno de cada 10 les va bien, yo voy a hacer ese uno. Pero resulta que no, que cuando uno llega a este país o al país que emigra, se estrella y se da cuenta que sí o sí va a tener que vivir un proceso. Hay excepciones. Yo siempre hablo de tres excepciones. La bendecida y afortunada que se consigue un español y de casa y la trae para acá a vivir bueno. El que hace cosas indebidas y que viene a mover plata y a voltear plata y a trabajar con lo que sabemos y la persona que está altamente cualificada que logra hacer su proceso ideal, como todos querríamos hacerlo, que es yo hago homologación de mis títulos allá, consigo una empresa que me contrate y que me traiga. Entonces yo llego aquí con trabajo, llego con permiso de trabajo, llego con un lugar donde vivir, llego con una estabilidad y no tengo que atravesar todo el proceso que vivimos, los que alguna vez decidimos tomar una decisión irresponsable de me voy, que pase lo que tenga que pasar, yo cierro los ojos y me tiro al agua. Sí, así es. Bueno, yo pienso que para tomar la decisión, uno, tiene que haber una motivación y dos, definitivamente documentarse, no llegar que sí porque sí. Digamos, cuando yo llegué, me enteré de cosas que ni siquiera en los videos, o sea, que ni siquiera en los videos yo logré encontrar. Digamos, aquí el propio latino es, no estoy generalizando, pero nosotros nos tiramos rayo entre nosotros mismos. Entonces, si yo tengo diez trabajos, pero así me esté reventando y sé que hay uno que necesita y que yo puedo ayudar, no, no lo hago. Porque es que esto es mío, ¿sí? Entonces, claro, yo me pongo en los zapatos de las personas porque yo ya estoy en este lugar, ¿sí? Y claro, es difícil porque lo que yo encontré sufriendo y sudándola, pues es complicado, pero digamos, conozco muchas personas que dicen, ah, no, como yo sufrí, usted también sufra. Porque es que a mí me tocó duro, entonces vaya, llore. Me han dicho en varias ocasiones, yo ya lloré, le toca llorar a usted. Como en el ejército. Eso. Así funciona en el ejército. Pero digo, bueno, eso es hasta bien, porque eso le enseña a uno a ser más valiente. ¿Tú sientes que venías documentada o que venías desinformada? Sí, sí, logré sacar buena información. Sobre todo de YouTube. Lo único, el tema del padrón, no conocía el tema. ¿No lo sabías? No. No sabía que era así. O sea, ¿sabías que tocaba empadronarse? Sí, sí, pero no sabía que era tan difícil empadronarse. O sea, tienes seis meses en España, hace seis meses llegas y no has podido empadronarte. No. La persona que te acogió no ha podido empadronarte. No puede. No puede. ¿Me puedes contar por qué no puede? O obviamos la pregunta. Estamos viviendo en un piso, pero pues claramente hay un contrato de cierta cantidad de personas y el dueño no sabe que nosotros estamos viviendo acá. Vale. ¿Y has buscado alternativas para empadronarte? Sí. Ahora estoy con el tema del padrón sin domicilio, pero pues en el ayuntamiento me dicen que eso no existe. ¿Con qué te encuentras en España que simplemente desconocías, a pesar de haber visto videos, a pesar de haberte informado según tú? No, yo creo que fue más que suficiente. Yo no, hasta el momento no me he sentido como tan perdida. Por eso te digo que no solamente vi un video tuyo. No, yo me imagino, sí. Que viste muchísimos del canal y de otros canales. Claro. Sí. Y de hecho de los tuyos trataba como de sacar lo mejor, la mejor información. Entonces no, fue más o menos un mes de videos y videos y videos y videos y tengo que llegar a hacer esto y si hago esto. Hasta el tema de sacar la tarjeta para el tren. O sea, fue todo, buscar la información por todo lado. Entonces no, pienso que no, más bien me sirvió. Tú llevas un mes sin trabajar. ¿Cómo has buscado trabajo? ¿Qué opciones? ¿Qué herramientas has usado? ¿Por dónde has buscado? ¿Has salido a la calle? ¿Internet? ¿Vos a vos? ¿Qué has hecho? ¿Y por qué no has encontrado durante este mes? Bueno, el voz a voz, que es el que salva a más de uno. He hecho esos papelitos ofreciendo mis servicios, los pongo en la calle. He hecho otros papelitos que reparto los buzones. Me meto a todas las aplicaciones habidas y por haber. De hecho hasta envío hojas de vida a empresas cercanas y no importa, a correos de recursos humanos. Eso es lo que hago. Y camino, camino mucho. Ofrezco mis servicios en tiendas, panaderías, lo que salga. ¿Cuál es la respuesta de las personas cuando te ofreces para trabajar? Cuando haces ese trabajo de campo, de salir a caminar, ¿qué te dicen los dueños o los administradores de aquellos lugares que visitas? Que sin papeles no. Que no hay trabajo. Mira, esto está muy interesante. Y lo digo para que muchas personas reflexionen basados en este video. Y obviamente que yo también tengo que reflexionar. Hay un comentario que se repite y se repite y se repite especialmente en Facebook, de mi canal. En Facebook yo noto que muchas personas dicen que en este canal somos muy pesimistas, que siempre entrevistamos a personas que están sufriendo, que solo mostramos la cara negativa de la migración. ¿Cómo lo veías tú desde allí, desde Colombia? No ahora, sino ¿cómo lo veías antes? ¿Tú también percibías eso del canal? No, todo lo contrario. Es que el canal le abre a uno los ojos. No es que le da ilusión, sino que abre los ojos, le pone a uno los pies en la tierra y se da cuenta de lo que va a llegar a enfrentar. Yo tomé la decisión independientemente de la historia que tenía Mónica. ¿Sí? Porque lo que tú dices, yo pensé, si ella pudo, ¿por qué yo no? No, ¿sí? Pero más bien, digamos que yo lo tomé como un reto personal. ¿Sí? Pero no quiere decir que es fácil y no quiere decir que tu canal no muestre lo que es. Todo lo contrario, es de los pocos que muestra lo que es. Vale, eso me deja un poco más tranquilo. Y tú no estás contratada aquí para que diga, esto es una conversación 100% natural, como se dan en todos los capítulos que hemos grabado. Bueno, eres una persona definitivamente optimista, tienes fe, metes a una persona de fe y dices, esta situación va a cambiar. Han pasado seis meses, llevo un mes sin poder conseguir trabajo, esta situación va a cambiar. Cuando estabas allí, ¿cómo veías el tema del trabajo? ¿Lo veías como que, uff, en España hay mucho trabajo? ¿Cuál es ese rumor que hay cuando se está, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué escuchas? ¿O cuál era la impresión que tenías antes de emigrar? ¿Uff, allá llego y lo que hay es trabajo? No, de hecho, la persona, mi familiar de acá, me decía que no, que aquí no, que no venga, que lo piense, que está difícil, ¿sí? Cuando llego acá me doy cuenta que sí de trabajo, efectivamente sí hay, pero con papeles. Sí. Entonces, el tema es más bien como, pues, porque llegamos de manera irregular, y eso no solamente acá, en todos los países donde tú llegues de manera irregular vas a tener ese obstáculo. Ya, pero uno sabe eso, uno sabe que va a llegar de manera irregular y que los trabajos que va a tener van a ser trabajos por debajo de la mesa. Pero a pesar de eso, ¿te encuentras con qué realidad? Entonces, al llegar, ¿con qué realidad te encuentras en el tema laboral? ¿Un mes sin trabajar, pero no lo ves de manera pesimista? No, porque yo llegué, cuando llegué, me fue súper bien, yo a los 15 días más o menos ya había conseguido un reemplazo para cuidar un matrimonio, y ni siquiera lo pensé, yo dije sí, de hecho el pago no era el mejor, pero yo dije no, yo lo hago porque lo importante es coger experiencia, empezar a socializar, empezar a entender y hablar el mismo idioma de los españoles. Sí, he sido bendecida, después de cuidar ese matrimonio me salió otro cuidado, entonces decir que me ha ido mal es ser mal agradecido porque no me ha ido mal. ¿Has podido trabajar? Sí, claro. ¿Pero también llevas un mes parada? Sí, un mes que ha sido largo, pero pues seguramente va a llegar algo muy bueno. ¿Tú en qué ciudad estás de España? Yo estoy en Terraza, en Barcelona. En Barcelona, que Terraza es una ciudad como unos 200 mil habitantes, no es una ciudad pequeña, o sea, que posibilidades de trabajar, me imagino que ya te has recorrido el centro, las partes comerciales. De hecho hasta los hospitales. Sí. Estaba. ¿Tú qué sabes hacer? Es decir, a nivel... ¿Qué has aprendido en la vida? ¿Cuál oficio sabes hacer? Bueno, yo hacer de todo. Así como he sido operaria en alguna planta de producción trabajando solo de noche, también he trabajado en oficina, también he intentado emprender, que lo hice en un tiempo donde no debía haberlo hecho. Entonces, servicio al cliente, lo que me pongan, pues yo trato de hacerlo mejor. ¿Qué fue lo último que hiciste en Colombia a nivel laboral? Trabajé en crepes. Crepes and waffles. ¿De atención al público, de mesera, camarera o en la cocina o qué hacías? Sí, en la cocina. Trabajé en la planta de producción. Ellos tienen una planta bastante amplia, muy buena. Y trabajé solamente de noche, trabajaba de noche. O sea, ¿qué eres tú la que nos puedes dar la receta de cómo hacer un crepes rico? No, precisamente no. ¿No puedes? ¿O no sabes? No, es difícil el tema de las recetas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque, bueno, ellos mantienen su privacidad en ese tema. Ya. Bueno, tú vives una situación que me la estabas contando también complicada. Eres madre, madre soltera. Tu hija se queda en Colombia cuando tú viajas. Sí. ¿Cuál era el proyecto con tu hija? Me la traigo al cuánto tiempo, pero bueno, eso no se dio. Tu hija está en España. ¿Por qué tu hija termina en España tan rápido, dos meses después de que tú llegaras aquí? Inicialmente mi hija, los planes eran que se quedara un año por lo menos, para estabilizarme. Pues porque me parecía una locura traerla conmigo, cuando no tenía ni siquiera dónde vivir. Pero mi hija es agredida y amenazada en Colombia. Eso fue más o menos en noviembre. Entonces, pues yo tenía solamente dos opciones. O devolverme, devolverme y quedar más endeudada, con más compromisos, sin trabajo, porque ya había renunciado, o traerla. Y pues esa angustia de mamá o de papá, que nos da por que nuestros hijos estén bien, que no les pase nada, pues, empiezo a buscar dinero prestado para traerla. Tu hija tiene 14 años. ¿Nos puedes contar qué le pasó? ¿Fue una agresión en el colegio? ¿Qué pasó? No, fue una agresión en una casa, cerca a la casa de una vecina. Ella, pues, la agrede y la amenaza, pues, porque mi hija tiene una relación con su hija y ella no está de acuerdo. ¿Y la agrede físicamente? Sí, la agrede físicamente. Entonces, claro, ahí dices, no, tengo que traerme a mi hija que la habías dejado con tu mamá. Sí. ¿Tú te vienes endeudada de Colombia? O sea, para poder hacer ese viaje a España, para empezar esa vida laboral, empezar esa lucha aquí, ¿te endeudas? Sí. De hecho, desde la pandemia fue imposible recuperarme, por más que trabajara, por más que hiciera, no. No fue posible levantar. Y ya estoy endeudada, ¿no? Porque las cuotas del apartamento están atrasadas, ya el apartamento está embargado. Y yo decido hacerlo, pero yo no tenía un peso. Cuando yo tomé la decisión, tampoco tenía un peso. Sencillamente dije, no, yo no puedo seguir así. No puedo seguir así. y empecé a buscar plata prestado. ¿Te embargan en el apartamento estando en Colombia? Sí, está embargado. Cuando estuve en Colombia el año antepasado, hicieron la medida de secuestre. y ya la semana antepasada me llegó un correo notificando que ya la abogada quiere hacer el remate. ¿Por qué te cuelgas en las cuotas? Yo perdí el beneficio del gobierno porque me atrasé y la cuota subió terriblemente. Sí, ya no la podía pagar. Por ejemplo, ¿de cuánto era la cuota y en cuánto te quedó? Yo pagaba 245 mil pesos iniciando. Yo te estoy hablando de hace mucho tiempo. Y terminé pagando 700. Durísimo, claro. ¿Y cuánto llevabas pagando? Más o menos 10 años. O sea, ¿eso ya se perdió? Sí. Y estando aquí, no hacia parte de los planes, o por lo menos de manera tan prematura, dices, me tengo que traer a mi hija de 14 para España conmigo. ¿De dónde sacas el dinero? Tengo un conocido acá, es el esposo de una amiga. Y él pasó por una historia tremenda, tremenda. Pero digamos que con él no teníamos una relación de hablarnos seguido ni nada de eso, pero pues él me tenía un buen concepto. Y alguna vez, yo digo que ese encuentro fue solamente creado por Dios, él me invitó a almorzar en Castel de Pérez, de aquí de Barcelona. Y me pregunta por mi hija, ¿cómo está tu hija? Yo le cuento. Y me dice, yo te presto cuánto necesitas, pero la tienes que traer ya. Y ese mismo día me da el dinero, ese mismo día hacemos la transferencia para Colombia, y ya empiezan los planes de traerla. Bueno, para que vean, hay gente buena todavía. Sí. ¿Usted puede saber cuánto dinero te prestó? Me prestó 900 euros. Ahora que estás en España, que ya te has familiarizado con el euro, sabes que 900 euros podrá ser mucho, para algunos es poco, pero para el que viene a trabajar es un mes de trabajo. Y que no todo el mundo te prestan 900 euros. No todo el mundo tiene el dinero de sobra para prestártelos, y aún pues con más mérito, aquel que no le sobra, pero que dice, yo te los presto. O sea, yo considero que hay gente de muy buen corazón. Sí, de hecho, pues toda la vida voy a vivir agradecida con ese hombre, porque inclusive me dijo, yo le presto y me paga cuando pueda, como pueda. No le voy a cobrar intereses. Pero yo pienso que es por lo mismo que él pasó acá. Pero es que tú hace un momento dijiste, algunos quieren que uno pase por lo mismo que han pasado, pero qué chévere cuando la gente también rompe esa cadena y dicen, pues, que yo, porque tiene que pasar por lo mismo que yo pasé cuando yo le puedo echar la mano. Bueno, es que con él pasa algo que él ha conocido en mi historia, en Colombia. Y no sé, de alguna u otra forma, él siente una admiración por mí. ¿Sí? Y cuando él salió de Colombia, le dijo a mi amiga, a una de las personas que yo voy a ayudar en su momento, es a Carolina. Bueno, uno dice, las palabras se las lleva al viento, ¿sí? De pronto lo dijo, pues, porque estaba motivado, pero realmente sí lo cumplió. Sí. Él es el esposo de tu amiga. Sí, él es el esposo de mi amiga. ¿Y tu amiga está también en España? No, ella está en Colombia. ¿Traes a tu niña? Sí, traigo a mi hija, ella llega en diciembre y se queda donde mi familiar, entra a estudiar, mientras yo sigo de interna. Tú estabas interna cuando la traes y tu familiar, que es donde estás ahora mismo, te dice, yo recibo a tu niña. Pero tú no estabas viviendo ahí, porque estabas interna. Sí, reciben a mi hija con la condición de que yo no voy a vivir acá, pues, porque no se puede, por temas de contrato, bueno, de palabra. Entonces, yo acepto, pues, confiada de que estaba trabajando y que me estaba yendo bien. Entonces, reciben a mi hija, ella entra a estudiar, obviamente, ella está, pues, ubicada en un colegio y yo paso a hacer otro reemplazo en otro lugar, cerca, a Terraza, y por un mes y medio. La persona que me recibe para hacer ese reemplazo me dice que no busque trabajo, porque yo soy muy clara cuando voy a entrar a algún lado. Yo pregunto primero hasta qué fecha, con qué condiciones de trabajo voy a entrar, todo. Y ella me dice, no, no busque, porque la voy a seguir necesitando. Durante ese mes y medio, yo le pregunto siempre, por ahí cada semana le preguntaba, ¿hasta qué fecha voy? No, no, no busque, no busque que yo la necesito. Llega, ya se va a cumplir el mes y medio, ya casi va a llegar la persona que yo estoy cubriendo, y ella, el día anterior, ya de entregar mi puesto de trabajo, yo trabajaba hasta el viernes, el sábado por la mañana le entregaba a la persona, ella me dice, me pregunta que si yo ya conseguí trabajo. Yo le dije, pues que no, pues que ella había sido clara, y me había dicho que no buscara. Pues ella, sencillamente se quedó callada, ese mismo día se puso a decir que se le había perdido un dinero, y ya, y me saca, y ya no pasa nada. O sea, ¿te responsabiliza de la pérdida del dinero? Pues resulta que en esa casa yo trabajaba con otra chica. Ella era externa y yo era interna. Ella, digamos que tenía un horario de nueve a siete de la noche, con horario partido. Y ese mismo día, cuando la señora me va a pagar, se coge la cabeza, yo la veo como preocupada. Pero pues igual yo sigo con mis labores, porque yo tenía que entregar la casa limpia, porque yo tenía que entregar todo bien. La señora me paga, ya mi semana, y me dice que no buscara porque... porque pasó algo, me dijo así, porque pasó algo, pero no te puedo contar. Entonces yo le dije, pero si tú me acabas de decir que si ya busqué, ahorita me vas a decir que no busque. Entonces me dice, es que pasó algo. Bueno, bueno, está bien, te voy a contar, me dijo así. Te voy a contar. Es que se perdió el dinero. Bueno, inicialmente me dijo que se habían perdido 300 euros y ya después me dijo que se habían perdido 800 euros. Ella sospecha de la otra chica y me dice que está segura que es ella y que si es eso, pues la va a tener que denunciar y la van a tener que sacar. Yo en últimas, ya cuando salí, pues me di cuenta que la culpa me la habían... me la habían puesto a mí. Claro, ella te dijo eso a ti y a ella le dijo que tú eras la culpable a ver quién caía y a ver pescando en río revuelto. ¿Te paga todo? Sí. O sea que no era por no pagarte, porque sí te pagó todo. Sí, sí me pagó todo porque pues yo le dije que... Hubo un momento que ella me dijo si no fue ella, fuiste tú. Me dijo así, si no fue ella, fuiste tú. Entonces yo le dije, bueno, yo estoy dispuesta a que me haga un interrogatorio, si quiere revise mi maleta. De hecho le dije, revisa mi maleta, pues porque es lo mejor. Claro, tú estás interna. Sí. Me dice, no, yo no voy a hacer eso. Y de hecho le dije, si quieres puedes hacer una prueba de que yo no estoy robando ni nada, ni que me estoy llevando nada. Pero pues ella dice que no, que no, que ella cree que es la otra chica. Tremendo. O sea que te quedas ahí sin trabajo. Sí. Porque no habías tenido tiempo de buscar. Otra opción, porque supuestamente te ibas a quedar ahí, que el trabajo iba a seguir. Sí. ¿Y desde ahí no tienes trabajo? No, desde ahí no tengo trabajo. ¿Y tu niña? ¿Cómo, cómo está? Mi hija está bien, está estudiando, tratando de adaptarse. Es difícil, sobre todo para una chica de esa edad. Pues dejó para ella todo, que son sus amigos, que, bueno, sus costumbres, que es muy diferente, todo es totalmente diferente. Pero, pues, yo pienso que es cuestión de tiempo. Sí, hay algunos niños que logran adaptarse mucho mejor. También ayuda mucho su entorno social, cómo lo tratan en el colegio, cómo se logra integrar, si hace amigos rápido. Todo es un proceso igual. Que cada niño lo vive diferente. Te lo digo yo que soy padre de tres y que cada uno ha tenido que lidiar sus propias luchas en sus diferentes etapas. Entonces, también depende de cómo el niño evoluciona ahí con los amigos, pero eso sí toca estar ahí, como mamá gallina. Así es. Bueno, claro. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo aquí para adelante? ¿Cuáles son los planes? Porque uno siempre hace planes, a corto plazo, a largo plazo. Y, bueno, dice, esto no va a ser para siempre. El trabajo, que yo creo que es lo que lo mueve a uno. Uno dice, bueno, uno cuando emigra dice, bueno, yo estoy aquí en España, pero para donde me llamen, o para donde salgo a un trabajo, me voy. Aunque ahora, pues, estás con tu hija, y ya tienes que, ya tienes algo que te ata a algún lugar, porque no puedes estar cambiándola de colegio, no puedes estar cambiándola de lugar, y más uno recién llegado, pues, hay pobres niños que a veces les toca vivir esa situación acá. Bueno, siempre he escuchado que en Madrid hay como más oportunidades, de pronto por ser la capital, por muchas cosas. Y, pues, la idea es encontrar algo acá, quedarme claro, está con mi hija, que, pues, que esa era la idea inicial. Todo parte de ahí, de seguir estando juntas, pues, porque finalmente mi familia es ella, y, pues, quién se quiere separar de sus hijos. Yo creo que, que el que sale de su país no quiere, sino traerse a su familia, que esté con, pues, con o no, pero, si, si no, si definitivamente no se pudo, que, que no va a ser así. La idea es estar acá, pero si no, tendría que partir para, para Madrid, sola, porque me tendría que internar. No conozco nadie allá. Entonces, bueno, hay que esperar. Bueno, pues, aprovecha para hacer acá un servicio social, un, un clasificado, que llamaríamos nosotros, a ver si alguien, que está ahí en terraza, sabe de algún trabajo para Carolina, para que no tenga que moverse, de, de terraza, y no tenga que, quebrar, pues, esa, esa relación con la niña, o no tenga que, uf, otra vez, migrar para otra ciudad, y ahora, ¿qué hago con, separada de mi hija? Sí. Que, que pereza tener que cambiarse, de, de ciudad, cuando ya estás establecida ahí. Sí, sí, ya estoy establecida, y pues, bueno, eh, pienso que, que tus videos también, estoy segura que han ayudado a muchas personas, que, que de pronto, que están, en mi posición también, o que estuvieron, y que de pronto, seguramente, alguna puerta se abrió. ¿Cuál es ese? ¿Cómo, cómo te, cómo te ofertas tú? ¿Cómo te ofreces? ¿Qué sabes hacer? Eh, bueno, yo, soy, una mujer honrada, honesta, y muy trabajadora. Se ve. Eh, tengo 38 años, de edad, y, trabajo, eh, en lo que sea, mientras que mis capacidades físicas, me lo permitan, entonces, me ofrezco, pues, para trabajar, en lo que yo, en lo que salga. Vale. Listo, pues, esperamos que eso se dé, que aparezca alguien por aquí, igual, pues, eh, hay que echarle ganas, y lo que, lo que yo siempre digo, que es un proceso, es un proceso, pues, que dentro de todo, dentro de todo, no estás mal, porque tienes un techo, tienes ahí un familiar, que bien o mal, porque, porque no es fácil para uno, como familiar, recibir a otro familiar, con una hija, un apartamento, ya como que el espacio, es complicado, ¿no? es, es un tema, que genera mucho debate, y que despierta muchas pasiones, el, el recibir a alguien, pero bueno, a ti, a ti te han acogido, y eso es, es muy importante. Sí, de hecho, estoy bendecida, porque he escuchado casos, que dejan a las personas, en el aeropuerto, que no las recogen, entonces, son personas, que no están ubicadas, a dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer, no, yo soy una mujer, muy bendecida, y estoy muy agradecida. ¿Cómo son las cosas, en la convivencia, al llegar a un lugar, donde uno, se siente un poco, como un bicho raro, por más que sea la familia? Yo creo que es más, trabajo de uno, como visitante, mi abuela decía que, mi abuela decía que la visita, de los tres días, solía a feo, y seguramente sí, pero, pero yo pienso que si uno, pone de su parte, y, y, digamos que, que es una persona, acomedida, que es una persona, que, que se le ve, por lo menos, el agradecimiento, de pronto no económico, pero sí, en las funciones de casa, estar pendiente, eso es, por lo menos, una ayuda. claro, tiene uno que hacerse sentir, lo menos posible, Carolina, así es, que no lo noten a uno tanto, eso, y pues, que le vean la intención, de, de realmente buscar, de buscar algo, no, que, está, se, se quedó ahí, se quedó quieta, y, y no busca, y nada. Por ejemplo, hoy, estamos aquí grabando a las, a la una de la tarde, ¿cuál es el plan para hoy, para encontrar ese trabajo? Bueno, hoy, eh, estoy, bueno, estoy esperando a mi hija, para darle el almuerzo, eh, porque no tenemos llave, entonces nos compartimos la llave, y, y hoy el plan es ir a las iglesias, hoy el plan es, eh, ir a las iglesias, a mirar a ver si de pronto, hay alguien que conozca, que, eh, se pueda poner de pronto un aviso, oye, ese es el plan. ¿Tú ya has pegado a visitos por ahí en la calle? ¿De esos que pegan en los postes de la, de la, de la luz? Sí, claro, muchos. En los hospital, bueno, no sé, en, en el hospital de aquí de Alicante, en el hospital principal, o bueno, el que me queda más cerca, el más grande, ahí hay como un tablero, donde la gente pone también sus clasificados. Sí, en los hospitales, de pronto en los hospitales, me ofrecí para ser cuidadora, en los hospitales, en la noche. Mucha gente no tiene quien le cuide a sus, a sus familiares en la noche, y es obligatorio. Entonces, yo hice eso, pues que me ofrezco como cuidadora nocturna, en los hospitales. Algún familiar tuyo te dijo, pues lo contabas ahora, que no tenías para España, que la cosa estaba, estaba complicada. Carolina, no, no se venga por aquí, que por aquí la cosa, es compleja. Ahora mismo, si alguien te lo pregunta, ¿qué le dirías? Alguien que está en la situación en la que estabas tú en Colombia, y te dice, oye, Carolina, yo veo que estás en España, ¿qué me aconsejas? Me pasó hace poco, lo único que hice fue darle como una buena información, y le aconsejé que, que tuviera donde llegar, sobre todo, que tuviera donde llegar, y que esa persona realmente, sí, sí va, sí lo va a hacer, sí, sí te va a recibir, y, y bueno, y que estuviera preparada, pues, para lo que, lo que venía, porque, el simple hecho de estar sin trabajo, sin papeles, es, difícil, es muy duro. Y te lo pregunto, estando en esta situación, sin trabajo? Sí. Entonces, yo sencillamente le dije la verdad. Le dijiste, estoy sin trabajo, llevo tanto tiempo sin trabajar. Sí. Y esa persona que te dijo, no te preocupes, que la suerte del Gavilán, no es la misma al garrapatero. Aún así tomó la decisión. Y viajó. Ya la toma cada quien, sí. No sabemos que, en qué posición está en Colombia, qué esté pasando en su casa, entonces, pues, cada quien ya, toma su decisión. Sí, pero que esa persona no vaya a llegar aquí, y que te eche la culpa a ti de, es que no conseguí nada, esa Carolina me dijo mentiras. No, yo, yo le dije, eh, tiene que tener paciencia, y tiene que tocar muchas puertas. Ajá. ¿Cómo tomaste tú, el, el hecho de, que tu familiar te dijera, no te vengas, que aquí la cosa es compleja? Al, al momento me molestó, porque, yo decía, eso es envidia, eso es que no quiere que yo esté allá, pero, pero, ya aún estando a este lado, ya, hasta, yo ya le pedí disculpas, porque, porque no lo creí, porque yo dije, eso es envidia, pero si está bien, porque, eso es lo que uno cree, cuando está en Colombia, que la gente que está aquí, está, mejor dicho, como reyes, y que, y eso no es así. Dios mío, pero también decirle a una persona, eso, evidentemente que, el sentimiento, que, que, que florece, la persona que está allá, con ganas de emigrar, es lo que acabas de decir, eso es envidia, eso es que, no quiere que yo vaya a quitarle el trabajo, sí, pero bueno, tú, tú estás, ahora, aquí viviéndolo, y hay alguien que te lo pregunta, pero tú ya no le dices, no vengas, haga lo que quiera, no, yo solamente le digo, la cuestión está así, y, y le hago un listado, hay que empadronarse, hay que buscar, tener vivienda, hay que, conseguir un empleo, no es tan fácil, como, hay gente que, si, ya llega con el empleo, no, entonces, es que fulano me recomendó, para trabajar de internet, ya llega de una vez a trabajar, lo he escuchado a varias personas, pero, eso es cuestión de, de tener buenos contactos, de pronto también, y, por ejemplo, le dijiste a ella, o a él, a esa persona que te preguntó, le dijiste, bueno, la primera recomendación que le haces es, que tenga un lugar donde llegar, seguro, pero seguro en esta vida, no hay nada, le, le dijiste, por ejemplo, en caso tal, de que tu familiar, no te reciba, o la persona esa que seguro, te va a recibir, no lo haga, le dijiste que podía hacer, o cuál es el plan B, no, yo, no, yo solamente le preguntaba, seguro que la van a recibir, usted está segura, está segura, o sea, le trataba como de, de generar un poquito de, de, como de duda, pues porque he escuchado casos, muy similares, y ella sí, es un amigo, muy buena gente, entonces pues digamos que yo no, no me metí como más en el tema, pues porque, claro, ahí sí vas a quedar como, la más envidiosa del mundo, eso, va a pensar que yo no quiero, tenaz, tú te has puesto, a ver, miremos los, las dos caras de la moneda, las dos posibilidades, que cuando llegue esa persona, ese amigo le diga que no, o que ni siquiera le conteste el teléfono, que la deje tirada, qué va a pasar con esa persona, ella seguramente me va a buscar a mí, imagínate, y tú, tú qué puedes hacer por ella, pues, en mi posición, nada, yo lo único que, decía, de hecho lo pensé, si, si ella no logra, pues ubicarse, yo tenía algo de dinero, guardado, y yo decía, mira, vamos a ver, qué hacemos, o sea, pues, no, tampoco sabía qué iba a hacer, pero seguramente no, no iba a dejar tampoco que, que sufriera, pues, no, porque no soy así. Por ejemplo, ella te dice, estoy, estoy en la calle, ahí, hay algo, ¿te sientes responsable? O sea, o es el sentido de, es una persona amiga, no sé quién sea, o es ese, ese sentido de solidaridad, el que te impulsa a decir, bueno, si esta persona se queda en la calle, pues, yo le doy mis ahorros, pero con esos ahorros que tienes, es suficiente para que esa persona, que pague una noche de hotel, o pague un apartamento, si es que él logra alquilarlo. Pues no mucho, pero, pero por lo menos algo se puede hacer, lo pensé así, pero en ningún momento, pasó, pasó, sí. Ya, no, yo lo digo es porque pasa, y también es bueno cuando uno migra, tener presente, ese tipo de, de cosas, yo creo que le, le debe pasar a muchas personas, que en algún momento tuvieron una conversación con alguien, que decidió migrar, y a esa persona, no le fue como lo estaba esperando inicialmente, y está ese sentimiento de responsabilidad, el, el que es empático, ¿no? Porque el que no lo es, le vale huevo, pero el que es empático, se debe sentir responsable, y bueno, y ahora yo que hago un problema más, es complejo, es complejo, yo por eso digo, que cuando se va a migrar, uno tiene que preguntarle a nadie, es una decisión, que usted toma bajo su responsabilidad, y usted debe hacerse cargo, de todas las consecuencias positivas y negativas, que conlleva el hecho de, de migrar a otro país, o sea, bueno, yo voy a hacerlo de manera irresponsable, pues, pero yo no voy a responsabilizar a nadie, no le pregunte a nadie, su decisión, no tiene que basarla en la opinión de los demás, si usted tomó la determinación, pues, hágalo, pero eso sí, aténgase a las consecuencias, como le decía uno la mamá, o como le dicen a uno, o sea, usted, si decide emigrar, pues, es su decisión, es su decisión, pero no responsabilice a nadie más, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni a un canal de YouTube, ni a un YouTuber, ni a un influenciador, porque, yo lo he escuchado, yo eso lo he escuchado a muchas personas, y, y yo creo que, el emigrar, nunca es fácil, nunca es fácil, y siempre va a ser una decisión, bien complicada, que puede salir bien, como puede salir mal, pero lo que yo siempre digo, por regla general, cuando se emigra, el, el inicio es duro, el proceso es difícil, el, el adaptarse a otro país, es complicado, el lograr sacar la cabeza, el, el encontrar un trabajo, una estabilidad, y, y todo esto que uno, que uno quiere, porque le hablan a uno de la tranquilidad, le hablan a uno de, es que España es un país tranquilo, donde, donde se vive tranquilo, pero es que uno no come, ni paga alquiler, con la tranquilidad, uno, uno, uno de tranquilidad, no vive, no es suficiente, eso es cierto, si la, pues la decisión es propia, y, y, y ya de ahí, lo que usted haga, lo que, lo que usted, como usted se defienda, hay personas que llegan, de Colombia, sin, con, con unos trabajos muy buenos, que han tenido buenos trabajos, en Colombia, buena, buena estabilidad laboral, y de pronto llegan con, con el pensamiento, de que les va a ir, igual acá, puede que sí, más, pero más adelante, inicialmente, es duro, es duro, es duro, hasta el hecho de, de acostumbrarse al clima, hasta el hecho de, de acostumbrarse a las personas, o sea, no es solamente en el campo laboral, es todo, hasta, el hecho de llegar solo, y enfrentarse, a esa, a esa crisis emocional, porque, por más que de pronto, uno esté acostumbrado a vivir solo, o que, a mí no me importa nada, pero eso es mentira, uno estando acá, empieza, a cambiar de pensamiento, porque, muchas cosas le afectan, ¿tú cómo estás emocionalmente, ya que tocas el tema? Bien, porque, lo que te digo, mi familia es mi hija, y yo estoy con ella, y eso es lo que me tiene tranquila, porque, pues, como, se vivieron tantas cosas en Colombia, el hecho de que ella estuviera en Colombia, y yo acá, y la diferencia de horario, era, pues, mucha, yo me acostaba, tipo dos de la mañana, hasta que hablaba con ella, hasta que me aseguraba, que estaba en la casa, entonces, no tenía paz, cuando mi hija llegó, yo, esa, esa fue la noche, que yo pude pasar tranquila, porque ya sabía, que estaba acá, que en cualquier momento, la podía ver. Sí, eso es lo importante, lo importante, es que, estás con todo el optimismo, y sobre todo, como dices tú, estás con tu familia, Carolina, gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor, seguimos en contacto, espero que las cosas, vayan a mejor, que logres encontrar un empleo pronto, ojalá, ahí en la misma ciudad, y un abrazo para ti. gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tus preguntas, yo, el mensaje que yo le doy a las personas, que ven estos videos, es que, solamente lo tomen, como un canal de información, y, que la decisión que tomen, sea la decisión que, que sea personal, y ya, le agradezco a Andrés, por tener este medio, para que nosotros, los migrantes, podamos, de alguna u otra forma, contar nuestra historia, y que otras personas, se basen en ella, no que se dejen llevar, sino que se basen en ella.